Últimamente, he tenido un montón de preguntas, pero no he tenido la respuesta adecuada. Y la verdad es que estoy pensando que mi vida no tiene sentido. ¡Ay, la fiesta ha estado máximo! Oye, oye, ¿a dónde vas? A una fiesta. ¿A una fiesta? ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque obviamente no voy con mi hija, no voy sin salida. ¡Ah, sí! O sea, tengo que pensar, tengo que hacer lo que mis amigos piensan para poder pertenecer a su grupo. ¡Hola! ¿Ah? ¿Quién eres? ¿Qué haces? Nada. ¿Cómo que es nada? ¡Nada! Yo no hago nada, no pienso en nada. ¿Y no piensas hacer algo? ¿En caso no voy a pensarlo? ¡Viva un momento! También tengo que... También... No tengo que vivir pensando en mi futuro, pensando que tengo... ¡Guau, está curado! ¡Hola, hola! ¡Cuidado muchachos! ¡Estoy curado! Pero, 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 pero... ¡Quítate, quítate un momento! ¡Oye! ¿Y ese? ¿Ese vive preocupado? ¿Ese está más preocupado que yo? Lo único que me faltaba... ¡Un conejo! ¿Qué hace? ¿Qué hace un conejo aquí? ¿Comiendo mis zanahorias? No, pero, 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 ¿por qué? Ah, bueno, yo me invito a unas zanahorias por ahí. Alguien mucho más poderoso. Alguien muy grande, ¿verdad? Alguien muy poderoso. Alguien muy grande. Alguien muy grande. бой. Alguien muy grande. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!